¡Suscríbete al canal! Ya está aquí, ya lo tenemos y pues hoy es la primera, entre comillas, playtest del canal y les voy a comentar más o menos cómo va a estar la dinámica y cómo vamos a estar calificando los guantes de ahora en adelante. Bueno, les voy a comentar primero cómo va a estar esto de las playtest aquí en Portelogia. Como ustedes sabrán, yo entreno mucho y evidentemente con todos los guantes que tengo. Entonces, como entreno bastante, lo que he decidido es hacer las playtest con los clips de mis entrenamientos. Es decir, yo les voy a mostrar todos los ejercicios que he realizado con los guantes para que vean que realmente los he puesto a prueba y no hacer las típicas playtest que es ir a grabar solo a ver el rendimiento del guante. No sé si me entiendan. Entonces, pues, les pondré clips de mis entrenamientos para que vean realmente cómo he puesto a prueba los guantes de verdad y pues así verán de lo que realmente están hechos los guantes. Es decir, los vamos a poner a prueba realmente. Como ustedes sabrán y a los que llevan tiempo siguiéndome, he probado gran variedad de guantes desde gamas bajas, desde gamas medias y gamas altas. Entonces, he decidido realmente ser exigente. A los que consigan un 10 es que realmente es un guante perfecto y así para abajo. Es decir, no va a regalar ninguna calificación. Voy a probar lo suficientemente los guantes hasta hacer la playtest para tener realmente una opinión concreta en qué basar mis calificaciones. Lo primero que calificaremos será el agarre. Es decir, cómo se ha comportado el guante en condiciones climáticas adversas y en condiciones climáticas buenas. Es decir, en seco. Ya si probamos un guante mojado, pues ya hablaremos de diferentes cosas. En segundo lugar, veremos la comodidad. En lo que evidentemente entra el ajuste, la ventilación e incluso la muñequera. Cómo se siente el guante si es agradable tenerlo en la mano. En tercer lugar, hablaremos sobre la durabilidad. Evidentemente, qué tanto los he usado. Por eso les digo que los voy a usar bastante para hablarles sobre eso. También, qué tipos de ejercicios he hecho para que vean que tampoco se malgastaron a lo tonto o no se malgastaron. A lo mejor no hice ejercicios muy difíciles o que se raspen mucho o a lo mejor sí. Todo eso lo tomaremos en cuenta. Y en número 4 hablaremos de las incisiones generales. Es decir, la calidad del producto, si es armado o no. Todo eso lo veremos en el punto número 4. Y al final hablaremos sobre, pues evidentemente, mis sensaciones, como les comentaba. Sobre si vale la pena el precio y todo lo demás. Y así es como calificaremos todas las playtests de ahora en adelante. Bueno, vamos a empezar por el agarre. Ya tocaremos más de tema en la durabilidad. Pero bueno, he utilizado ya bastante estos guantes. Los he utilizado, yo calculo unos 10 a 13 veces. Entre partidos y entrenamientos. Porque sí los he utilizado en partidos. Y les adelanto que yo no utilizo cualquier guante en mis partidos. Como les dije, va a ser bastante exigente. Y este guante, evidentemente, el primero no va a ser la excepción. He utilizado mucho este guante. Porque me ha tocado que llueve muchísimo. Porque yo entrono en la tarde. Entonces sí me ha tocado unas lluvias espectaculares. Y pues así los he utilizado. Como en seco, en unas condiciones muy buenas. Entonces sí tengo una idea muy clara sobre lo que es el agarre en este guante. La calificación es 8.5 de 10. ¿Por qué? Les voy a decir. Porque realmente me sorprendió muchísimo. O sea, es muy bueno el agarre. Te lo juro. La verdad es que solo tengo palabras buenas. Evidentemente, ¿por qué le restaría 1.5? Porque hay mejores. Incluso el agarre en mojado no es el peor. Pero no es el más óptimo. Sí, es cierto que hay unos guantes Aqualob. Y probablemente sean mucho mejores en agua. Ya los estaré probando también. Ahora vamos a pasar un poco a hablar sobre la comodidad del guante. El ajuste es muy bueno. Realmente eligiendo bien tu talla me parece que logras un ajuste perfecto. Ellos dicen que es un guante ligero. Pero me parece que no. Si es un guante con tendencias ligeras. Pero no llega a ser completamente ligero. Como unos Revee Pure Contact. O incluso unos Adidas Predator Pro. Luego está la ventilación. Yo pensé que iba a ser muy caluroso. Que te ibas a morir de calor con los guantes adentro. Pero fíjate que no. El textil en el que vienen fabricados. Es un textil sumamente transpirable. Incluso el agua se escurre bastante rápido. Es otro punto a favor. Y luego vamos a hablar sobre la muñequera. Es un punto interesante. Un punto de reflexión para hablar sobre este guante. Ya que como pueden estar observando. Es un poco tedioso. Meter la mano en el guante. Sobre todo cuando ya tienes el otro guante puesto. ¿Por qué? Porque el textil no es muy elástico. Se supone que el del año pasado era mucho peor. Pero bueno. Ya lo mejoraron para este año. Pero aún así. Incluso digo yo que soy talla 11. Se me complica un poco. Pero yo me imagino que para los que serán tallas menores. Y evidentemente manos más chiquitas. No tendrán tanto problema con esto. Y pues yo creo que de comodidad. Le vamos a dar un 9 de 10. Porque realmente es muy cómodo. Como punto número 3 tenemos la durabilidad. Como les dije la durabilidad es un aspecto muy importante a la hora de comprar un guante. Se los prometo. Muy importante. Y les voy a decir por qué. Si no lo saben. Porque si uno está dispuesto a gastarse cierto dinero por unos guantes. Tienes que saber cuánto te van a durar. Porque estás pagando por un precio. Por un producto limitado. Es decir que se va a acabar. O sea los guantes no te van a durar para siempre. Te puedes comprar los mejores guantes. Pero si duran nada. ¿De qué te sirve? Si los vas a usar 5 veces. La durabilidad es un punto muy importante. Y quiero que lo tomen mucho en cuenta siempre a la hora de comprar un guante. Realmente la durabilidad de estos guantes me ha impresionado bastante. Y en durabilidad le doy un 9 sobre 10. Excelente calificación. Ahora si vamos a platicar un poco sobre las sensaciones generales que te da el guante puesto. Realmente es un guante que me gustó mucho. Las sensaciones que tuve yo con el guante han sido muy buenas. Muy interesantes. Yo creo que estos SP se me suman a la fila de favoritos. He estado esperando hacer ese top 5 de guantes favoritos para meter todos los que puedes a lista. Y creo que los SP no gol 9 profesionales se acaban de meter. Entonces yo creo que las sensaciones son excelentes. No hay nada que quejarse. Y al contrario como les he comentado durante el video. Las sensaciones son muy buenas. Son muy positivas. Y creo que es un guante en el que realmente valdría la pena fijarse. A la hora de tener consideración en comprar un nuevo guante. Bueno. La pregunta del millón. ¿Valen la pena? ¿Me los compro por terología? ¿No me los compro? ¿Qué opinas tú? Pues bueno. La opinión ya la tienen clara. Evidentemente la opinión es completamente positiva. Me agradaron muchísimo los guantes. Y pues esa es mi opinión. Pero ahora. Si lo recomiendo. Si recomiendo que vayas y te compres esos guantes. Como ustedes sabrán los guantes los compro yo solo. Y pues. La opinión es la mía. Nadie me influye en mi opinión. Y pues les digo. Es un guante que yo recomiendo muchísimo comprar. Realmente es uno de mis favoritos actualmente. Les digo que. Que guau. O sea. Muy impresionado. Muchas felicidades a la marca SP. Actualmente me parece que solo lo venden en Football Emotion. Pero pues bueno. Ahora sí. Yo creo que es todo de este primer playtest. De esta primera prueba en campo. Porque les digo. Yo los pruebo en mis entrenamientos. Es decir. Los pongo a prueba realmente. Veo de qué están hechos. Cómo se comportan los guantes. Entonces. Espero que. Que lo hayan disfrutado. Que les haya servido mucho. Coméntame aquí. Abajo en los comentarios. Qué otro guante te gustaría que hiciéramos la playtest. De los que ya hemos hecho la review. Por favor. Coméntamelo. Porque tengo muchísimos clips. Y los tengo que sacar. De cuáles de los guantes que ya viste la review. Quieres la playtest. Quieres las sensaciones en campo. Coméntamelo. Y probablemente te los estaremos sacando. Entonces pues. Ahora sí. Yo creo que sin más. Nosotros somos Porterología de Matías Futbol. Síguenos en Instagram. Arroba Porterología. Estate atentos a las sorpresas. Suscríbete a nuestro canal. Y ahora sí. Sin más. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!